Y esto es para ti, Centro y Sudamérica, de Baltasar, Guatemala y su fiesta 85. Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más, para abrazarte, ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más, para abrazarte. ¡Suscríbete al canal! Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más, para abrazarte, ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más, para abrazarte. Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más. Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más. Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más, para abrazarte. Ven mi dulce amor, para besarte, acércate más y más. Gracias.